En esta semana hemos presentado la nueva Pioneer DJ DJMA9 que está dando muchísimo de lo que hablar como siempre y hoy vamos a destacar lo más importante, no vamos a entrar en profundidad en todo lo que tiene porque más o menos los que estáis metidos en el mundo del DJ ya sabéis lo que son cuatro canales, una ecualización o un filtro pero sí que vamos a entrar en los detalles que a lo mejor no os habéis dado cuenta o que a lo mejor no os habéis fijado en ellos Creo que lo que más ha llamado la atención a todo el mundo ha sido esto La antenita del Bluetooth y del Wi-Fi que es muy importante ¿Por qué? Porque Payoneer ha sacado una aplicación con la que puedes controlar todos los parámetros de la mesa vía remoto Tú te puedes conectar desde el móvil, si hay alguien que está pinchando y está saturando o que no suena bien le puedes controlar volúmenes, le puedes controlar ecualización, todo eso gracias a esta antenita y aparte también encendiendo el Bluetooth y conectándote a un dispositivo móvil, una tablet o lo que sea puedes mandar a cualquiera de los cuatro canales tu música por Bluetooth Otro cambio muy significativo ha sido la zona del micro Tenemos dos entradas de micro y además una con Phantom de 48 voltios para poner un micro de condensador y hemos eliminado el botoncito de on off y de tal cover que ahora se activa pulsando un botón mucho más cómodo y mucho más rápido Además incluimos tres efectos directos para el micro aparte de los efectos que podéis controlar desde aquí como siempre y una Rever con su parámetro también para los micros También muy importante el apartado de las tarjetas de sonido que tiene dos como siempre pero ahora incluyendo USB tipo A y USB tipo C para todos los nuevos dispositivos que llevan este conector la parte del MIDI para activarla, desactivarla o Play Stop si tenéis sincronizado algún equipo MIDI y luego los Sound Color Effects que son los de siempre pero con un detalle que es el Center Look ¿Qué hace esto? Pues muy sencillo Tú cuando estás con tu filtro, con tu crash, con el efecto que tú quieras vas de izquierda a derecha pero si ponemos el Center Look tú puedes hacer el filtro y al soltarlo no pasa del medio Otra cosa muy importante que ha incluido Pioneer DJ en esta nueva A9 son las dos preescuchas algo que viene heredado de la DJM V10 y que puedes seleccionar en cada canal una salida diferente tienes salida A y salida B con su preescucha y con su QO Master las entradas son de mini jack y de jack las tienes por aquí delante y por aquí arriba La zona del mixer, los faders y el crossfade han sido mejorados y en la parte de la ecualización hay bastante más espacio que antes entre las perillas de ecualización y la del filtro ¿Por qué? Porque si tienes los dedos un poquito gordos y quieres ecualizar había gente, había algunos que se rozaban y no era suficientemente cómodo entonces aquí hay más espacio sí que es verdad que hay que reconocer que la mesa es bastante más grande que la 900 Nexus 2 pero hemos ganado en comodidad a la hora de pinchar o a la hora de ecualizar Otro detalle heredado de la V10 y que mucha gente lo pedía es la ecualización en el booth en la salida de monitores tienes high y low para poder ecualizar un poco quitar un poquito de graves o darle un poco de graves a los monitores de la cabina y también su volumen lo que no tenemos es el balance el balance lo podemos hacer desde la pantalla que ahora lo veremos En la zona de los efectos tenemos 14 efectos con 3 nuevos tenemos una pantalla mucho más grande y un X-Pad más cómodo que el anterior y además puedes ver visualmente en qué canal estás trabajando y hemos perdido la rueda que seleccionaba el canal y se ha cambiado por unos botones que la verdad es que es bastante más rápido y bastante más cómodo a la hora de elegir donde quieres efectuar el efecto en cada efecto puedes configurar el tipo de efecto y además puedes guardarlo para que uses tu propio efecto en el apartado de entradas y salidas tampoco ha cambiado mucho tenemos el booth en Jack Master en XLR Master 2 en RCA y Rec en RCA el envío y retorno lo tenéis en Jack las entradas y salidas digitales el RJ45 para el link y bueno, la antenita que la podéis ver aquí que se puede quitar no os preocupéis que esto es fácil de quitarlo como siempre Pioneer ha pensado en el DJ profesional ha pensado en la cabina profesional pero también hay detallitos como por ejemplo el micro de condensador los efectos directos para el micro la activación del micro o el bluetooth que puede estar pensado también para la gente que hace streaming o para DJs que necesitan algo más que unos CDJ o unos platos en definitiva Pioneer DJ de JM A9 un nuevo estándar que ha llegado para quedarse como siempre recordaros que os dejamos aquí arriba un vídeo y que si tenéis cualquier duda podéis dejarlo en los comentarios tejando ¡ gdzie? para lasoutoles